La obra es una novela histórica y tiene que mucho que ver con la ciudad, aunque nunca se nombra. Cuando leas el libro te das cuenta que yo nunca referencio el nombre Barranca Bermeja. Y se sitúa desde el comienzo de la guerra civil, estoy hablando de la guerra de los mil días, y termina la etapa histórica de esta novela en el año 1929, porque como historiador a mí siempre me ha intrigado una cosa muy puntual. El levantamiento de los bolcheviques de 1929 se dio en tres sitios específicamente, en el Líbano Tolima, en San Vicente de Chucurín y en La Miel. La novela está construida de una forma muy particular. El capítulo final lo que explica es que hay alguien que recoge entrevistas y documentos que se escribieron durante un X tiempo en ese sitio, ¿sí? Y cada capítulo es una narración de un personaje diferente, que han sido recopilados por una persona al final.